Un señor compró un terreno baldío y lo bardeó con barda, sí, y luego lo cubrió con alambre y entonces ahí adentro puso a vivir a un pájaro y a un chango, eran animales que le gustaban Un día empezó a llover y el chango dijo, se me va a mojar toda la ropa, cabrón Entonces fue con él a casa del pájaro a ver si le daba chance de guarecerse de la lluvia, ¿no? Se le pasó y dijo, hola, oye gente que está lloviendo, cabrón, ¿me das chance de pasar? No, adiós Mira qué ojete, pinche pájaro Y que arrecia la lluvia Y el pinche chango dijo, pinche pájaro, se lo estaba mamando seguro, cabrón Y ahí va el brán Y ahora dijo, ¿qué pedo, qué quieres, cabrón? No, es que de veras no vamos a dar mensaje No, no, puto, no Ah, cabrón Y que se suelta la superarchirre contra trumba No, cabrón Unas rayas Puta, más de cagaras Y el pinche chango estaba hecho una sopa de cabrón Dijo, me hinche el pájaro de miga, y va otra vez, ¿cá? Dijo, ¡chinga tu puta madre! ¡Que no! ¡A la mierda, vete! Moraleca, entre más se moja el chango, más duro se pone el pájaro. ¡O no! ¡A huevo!